Señorita la receta tuya el perreo puro DOBLE UCHU FUEL LIRANDY Y AL REY DONу MAR oooooow tu sabes ya La gatapi de folleteo llega a los aạn con el mareanteo toma fuma 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 fumeteo al que se tire lo dejamo feo la gatapi de folleteo llega al lagapi con el mareanteo toma fuma fuma fumeteo a quesa tire lo dejamo feo Mareo, bellaqueo, a cancha completa preseo Cuatro chollo, una cancha, siento que me mareo Cuerpo, cuerpo, con venta, rico, con el paseo Pide a veinte botellas que yo las costeo Sigue dándole duro, reggaetón da el puro Ella sabe que ese elemento del ritmo lo fracturo Mami no está clara de lo que yo fracturo Pero se demota el rato como si fuera un enduro Y sube las revoluciones, por los rincones Se pasaba oyendo los pantalones Tu jeídos, no jito, gatitos, nosotros somos los leones Puede ser VIP, tiene que ser destrucciones Llegan los gantes con el mareanteo Toma, fuma, 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 fumeteo Hay que sentir, a los dejamos feo La gata pide guayeteo Llegan los gantes con el mareanteo Toma, fuma, 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 fumeteo Hay que sentir, a los dejamos feo Saltan que voy sin freno Llegar a lo más suelto con otro invento No quiero bajar la nota que tengo Bien psicodélico, el flow lo mantengo, ok Lo jamás feo, la noche está por rebuleo No precaución, que yo ando con el verteo No está la gata canter, que gusta el manteo No está la bebecita, que le gusta rastrillo Si no es geni, en mi epi, los míos son 20 Andamos ready, siempre con la 40 Se tira el girado, si se pone funny La gata pide guayeteo Llegar a lo más suelto con el maleanteo Toma, fuma, 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 fuma Al que se tire, lo dejamos feo La gata pide guayeteo Llegar a lo más suelto con el maleanteo Toma, fuma, 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 fuma acá se te lo dejamo feo me la pide un guayateo ya se lo saldamos ya estamos bien guiados ya todas pamos break the break never left there en el mundo y one day si ya bajamos a las millas si no me controlo el que es mal tu te guías me hacelo suave y no guay guayateo la gatita es guayoteo otra Tra, métele pa' atrás, dale, rompe mi pantalón si quieres más Llegate a salvaje, dale con ese coraje pa' arrancarte el traje La gata pide, guayeteo, llega el logante con el maleanteo Toma, fuma, 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 fumeteo, al que se tire lo dejamos feo La gata pide, guayeteo, llega el logante con el maleanteo Toma, fuma, 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 fumeteo, al que se tire lo dejamos feo Hay una diferencia muy grande entre nosotros muchachos Ustedes usen el fórmula que nosotros inventamos Yo voy a ir a ti Ustedes tienen que bajarnos regalías Yo por qué vuelvo a usar solo Hay al químico Desde el avance Showdown cream